¿Qué es lo que te digo? Una persona ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Ya no Ya no Y aparte tal y como funcionan las cosas Ha sido yo pasada una vez 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 No puedo dejarme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.